¡Hola Valentiners! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Antes que nada, si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas. En la parte de abajo, es un botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olvides activar la campanita de notificación. Ahora sí, podemos comenzar con el video. ¡Hola Valentiners! ¿Quién fue Anna Frank? No sé, se me va a ir ocurriendo por ahí. Y también voy a hablar de películas. ¡Me encantan las películas! Este video es para enseñarles cómo hacer huevos estrellados. Este video de hoy se va a tratar sobre caricaturas que yo veía de pequeña. La primera caricatura es Angelina la bailarina. Si nunca vieron esa caricatura, era sobre una ratoncita que bailaba y le encantaba el ballet. La segunda caricatura era el Timumizumi. La tercera caricatura es Dora la exploradora. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. La cuarta caricatura es los Backyardigans. La quinta caricatura es Peppa Pig. Me encantaba esa caricatura. Todo el tiempo la veía. Todo el tiempo. 24, 7. Todo el mes. Todo el mes. Y no estoy exagerando. Hola, soy Peppa la cerdita. Y este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Ay, pero... La sexta caricatura es Pinky Dinky Dinky Dinkydoo. No sé si estoy bien. Pero el punto es que era una niñita bien rara. Que tenía un nombre bien raro. Y me gustaba mucho esa caricatura. En serio. Me encantaba. La séptima caricatura que veía es Mickey Mouse. Creo que todos van a conocer a Mickey Mouse. Seguramente. Y si no, es un ratoncito de Disney. Bien hermoso. Que me encanta. En serio. Me encanta. La caricatura que veía era... Los ositos cariñositos. Esos me encantaban. Eran unos ositos que se supone que eran peluches. Y me encantaban. Y otras cosas que veía de pequeña. Por ejemplo, Lazy Town. Me encantaba. Me encantaba. Y siempre bailaba las canciones. Y siempre decía que yo era Stephanie. O como se llame esta niña rara. Y ahora ven, ven a jugar. Na, 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 na. Juntos. 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 Bing, bang, biqui, biqui. No, no me acuerdo. Amigos. Valentina tiene serios problemas. En serio. Tiene problemas psicológicos. Así que. Si conocen a un buen psicólogo. Les pido que llamen al 0180011000. Gracias por su atención. Otra cosa que veía de pequeña era Art Attack. Era una serie muy bonita. No, no, no sé por qué ya no la veo. Era muy bonita esa serie. Y además tenían unas cosas muy padres. Escriban en los comentarios si han visto esa serie. Y si no, pues, aún así, escriban algo en los comentarios. Otra cosa que veía era La Princesita Sofía. Me gustaba mucho. No tanto como las demás series que les dije anteriormente. Pero me gustaba mucho. Era muy bonito. Y hasta me aprendí la canción alguna vez. Todo el tiempo la cantaba. Yo era una niña normal y era feliz. De pronto una princesa me volví. Y ahora entiendo cómo hacerlo bien. Tanto que aprender. Nueva familia en el castillo está. A la escuela real y a estudiar. Un mundo encantado que conocí. Perdónenla, amigos. Está muy loca. No sé qué mosco le picó. Creo que comió chistín. No estoy seguro. Pero perdón por esta locura. Los invito a que se suscriban. Denle like al canal. No lo sé. Comenta lo que tú quieras. Y comparte el video. Activa la campanita de notificación. Y ya. Eso es todo por el video. Perdón. Pero había mucha locura. Así que adiós. Bye. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.